¿Cómo que qué quiero? Si tenemos que hablar. ¡Dite! ¡Súpido! ¡Súpido! ¡Odio! ¿Qué es el rompeando, mamá? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Nada, nada. No pasó nada. Órale, vete a buscar unas maletas. Vete toda la ropa de tu padre y se la llevas a casa de su amigo. No estaré esperando a nadie, Miguel, chocuacos. Le consigues un taxi o un carro, pide prestado o algo, yo no sé. No quiero que estas maletas garras aquí ni un segundo más. Está bien, está bien. Vete a vender esto. A ver cuánto te da. ¡Muévete! Ahí viene tu madre. ¡Por Dios! ¿Qué haces? ¿Qué hiciste la culpa de todo? ¿Qué demonios querías? ¿Matar a tu hermano? ¿Querías matarlo como mataste a César Córdoba? ¿Por qué no me dejan ver, amigo? Ya nos dijo el doctor que está en terapia intensiva y que mañana temprano lo vamos a poder ver. A lo mejor para entonces ya despertó. Mucho tiempo que dejé de creer en Dios. Tal vez este sea un buen momento para volver a hacerlo. No, no, no. ¿Por qué no te vas a descansar tú también? Voy. Voy, voy, voy. ¿Qué? ¿Usted la quería ver? ¿Ah, sí? ¿Tro a mí? ¿Para qué? Para decirle que tiene muy poca abuela. ¿Cómo se atreve a calumniar al padre Matías y a su sobrina con semejante cochinada? No, no sé de qué me estás hablando. No, sí lo sabe. Y lo sabe muy bien. Es cierto que doña Rita es una vieja chismosa, pero usted es mucho peor que ella porque no tiene vergüenza. Me callas y me respetas y te largas. Que si no permito que tu patrona venga a parolearme, pues mucho menos te lo voy a permitir a ti que eres una gata cualquiera. Yo no lo digo nada más por lo que le inventó al padre Matías. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno porque yo sí te voy a reventar la cocina de la cabeza. No, 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 a mí ni se me engalle. Porque a mí nadie me va a callar la boca. Pobrecita, pobrecita, si estás bien enfermita de la cabeza. Pregúnteselo a su mujer. Pregúntele quién inventó el chisme del padre Matías y de su sobrina. A ver si la señora tiene el valor de confesárselo. Con permiso, don Rodolfo. ¿Me puedes explicar lo que acaba de decir Delfina? ¿Qué? Hija, pero esto sí es el colmo, de veras, lo que hay que aguantar. Justina. Justina. ¿Para eso regresaste a la casa? ¿Para humillarme? ¿Para pisotearme? ¿Para casa de tu amigo? ¿O a donde se te dé la gana? Yo te aseguro que no te necesito para hacerme cargo de mi hijo, de Josué. Buenas noches, doña Justina. ¿Se acuerda de mí? Este. ¿Para creer? Lore, pues, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Ay, perdón. Perdón por las fechas, ¿no? No esperaba visitas. ¿Cómo crees? Ven, siéntate, pásale. Ay, gracias. ¿Cómo estás? Oiga, ¿y está Julián? No. No, pero yo sí creo que todavía lo puedes encontrar ahí en casa de Gabino Roura. Ahora sí ya te molaste, mamacita. Pues, seguramente debe andar con la maldita escuincla esa. Sí, a Lucrecia Córdoba. No entiendo, no entiendo. ¿Por qué será que mi hijo está tan endiosado con ella? Ay, Julián, no creo que ustedes se hayan terminado. Hacían tan bonita pareja. Yo también. Dale, háblale. Di con confianza. Bueno. Para ciertas cosas, nunca es tarde. Buenos días, mamá. Bueno, todavía tienes el cinismo de darme los buenos días, como si nada hubiera pasado, ¿no? Te repito. Las disculpas se las vas a dar al pueblo. A ver si así sirve para que dejen de hablar mal de ti. No puede ser. Eres tan egoísta que no te puedes dar cuenta. No te cabe en la cabeza que no se trata solo de ti, ¿verdad? Que nos estás llevando entre las patas a tu papá, a tu hermano, a mí. No puede ser. Desde que eras niño tiene que ser la misma y la misma y la misma cantaleta contigo. ¿Sabes qué? No en balde te dicen como te dicen. Me mandó el doctor para lo de las terapias y me corroboró que va a ser un asunto largo. Por lo menos ocho meses. Eso es... Eso es demasiado tiempo, pues. ¿Que no hay otra alternativa? Pues sí, en un centro especializado, pero tendríamos que irnos a Tuxtla o a Oaxaca. O de plano a la capital. Y eso sería mucho más caro. ¿Podemos usar el dinero con el que ibas a pagar el hospital? Ese dinero no es mío, sino del que pagó la cuenta del hospital. Y necesito tenerlo listo para entregárselo en cuanto aparezca. Hombre, estate tranquilo, no va a aparecer nunca. Pues de todas formas la quiero, fíjate. Que es lo mínimo que me merezco por haberte calentado la cama durante tanto tiempo y... ¿Julian? ¿Julian, desde hace cuánto tiempo? ¿Por qué no me dijiste lo que pasó entre Julián y Gavino Roura? ¿Quién te lo contó? Eso no importa. Tú y Julián debieron habermelo dicho. Bueno, pues no, no queremos preocuparte. Quiero saber qué estabas haciendo tú en casa de Gavino. ¿Cómo se te ocurre pensar que esa niña pueda ser para ti? Desde que salimos de casa de Gavino nos ha abierto la boca. Tú tampoco lo abriste cuando estuvimos ahí. ¿Pues qué querías que dijera? Si yo estoy tan sorprendida como tú. Pues la explicación de Gavino no acaba por convencerme. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que simplemente no encajan. Como por ejemplo, que tú no me hayas dicho desde el principio cuál había sido el problema con Julián. De plano no entiendo por qué te lo callaste. Pues es que yo tampoco lo sabía. Por Dios, Cortina. No, de verdad. Pues te estoy diciendo, yo estoy tanto más sorprendida que tú con lo que dijo ese malnacido. Pero si tú estabas presente cuando Julián lo amenazó. Pues sí. Pero en ese momento yo no supe por qué se puso así. Yo nada más vi que Julián entró, agarró la pistola y le disparó. Pero pues él no me explicó. Había ido a hablar con él de la casa de Río Blanco. Pensé que él me podía ayudar a poner los papeles en orden para venderla. ¿Qué? ¿A dónde vas? A buscar a Julián. Yo voy contigo. No. Quiero hablar con él a solas. Como quieras. Mi amor. Perdóname por haberte dejado solo, pero pues me tuve que ir a arreglar un asunto con tu papá. Para variar llegas tarde. Te pedí que estuvieras aquí temprano. Tenía cosas mal. Aclarar lo que le dijiste a mi marido sobre Lucrecia Córdoba. Estás verdaderamente loco. ¿En qué cabeza cabe que ese escuincle idiota vaya a estar dispuesta a casarse contigo? ¿Cómo te fue a Río Blanco? Regular. A ver, nada más pude, pude poner el letrero de ese renta y pues ahora hay que esperar. ¿Cómo, cómo le fue a Josué con la terapia? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué? ¡Josué! ¿Dónde? ¡Rodolfo! 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 ¿Qué pasa? ¡Josué no está! ¡Se fue! ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? ¡No sé! ¡Pero no está! ¡Ni tampoco su silla de... ¡No! Yo qué sé. Oye, a ver ahora quién nos mandan, ¿no? ¿Qué cosa más espaldosa? Qué bueno que está toda la familia reunida. Tengo que decirles algo muy importante. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más espaldosa? ¿Qué cosa más espaldosa? ¿Qué cosa más espaldosa? ¿Qué cosa más espaldosa? ¿Qué cosa más espaldosa?